Música Sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades y audiolibros Y quien les habla, Anadis, su amiga de siempre Con el presente podcast se dará continuación al audiolibro titulado Elian Cicatriz Esta es la serie número 8 Capítulo sobre aspectos grafomecánicos en la escritura de los abducidos italianos Una de las armas que poseen los estudiosos de los fenómenos unidos a la interferencia alienígena es la grafoanálisis Grafoanálisis es un término que ha sustituido al popular grafología Que indica el estudio de la escritura como medio de diagnóstico Porque el término grafología parecía para algunos investigadores muy poco cortesano De grafología se habla de hecho en revistas de bajo nivel cultural Por lo que el término necesitaba un cambio que le diera una apariencia de mayor seriedad Siendo ya una materia que se estudia en la universidad Existen cursos de especialización en la Universidad de Roma La Sapienza y en la Universidad de Pesaro Urbino El primero en introducir este potente método de investigación en el estudio de las interferencias alienígenas No solo en Italia, entiendo también en el resto del mundo Ha sido justamente el que suscribe este trabajo El análisis grafológico de una persona Permite verificar con un alto grado de confiabilidad Casi todos los aspectos del carácter y de la relación con el interior y el exterior del propio ser En otras palabras más simples La escritura está unida además de al factor cultural También a un factor neurovegetativo Que tiene como ejecutor el movimiento de la mano del que escribe Luego para la PNL Programación neurolingüística El análisis grafológico sería una especialización perteneciente a su campo De hecho, como lo he ya mencionado en otros trabajos dedicados a esta cuestión El movimiento del cuerpo tiene su motor principal en el inconsciente Durante la ejecución del movimiento pueden intervenir seguramente procesos enmascarados y correctivos dictados por el subconsciente Aunque parece que estos tienen un menor valor en el acto final La causa de esto es que es mayor la velocidad del inconsciente en realizar las acciones Porque esto utiliza el lenguaje arquetípico O sea, el lenguaje máquina del ordenador cerebro Con respecto a la velocidad del subconsciente Que en consecuencia llega con un momento de retraso en el corregir eventualmente El movimiento que ya se le ha ordenado al cuerpo que cumpla Además, durante la realización de la prueba gráfica El sujeto se deja llevar por el instinto e inconscientemente Abandona los comportamientos enmascarados dictados por el subconsciente Así, si primero tendía a realizar grafismos evidentemente hechos bajo control Al final de la línea o de la prueba gráfica Pierde el control y se deja llevar realizando solo movimientos dictados por el inconsciente Si al inicio de mis estudios estaba interesado en el análisis de la grafía De los abducidos solamente para identificar eventuales turbaciones psíquicas Que podrían ayudar a establecer el índice de credibilidad de su testimonio Después me di cuenta del hecho de que en su grafía existían algunas pequeñas semejanzas Las cuales, en la mayor parte de los casos, escapaban a un primer análisis Pero en un examen más atento parecían ser comunes a muchos de los casos Y la explicación podría ser trivial Los abducidos sufrirían todos de un mismo desorden mental Que se manifiesta estimulando la mano que escribe A realizar siempre las mismas formas simbólicas gráficas Lamentablemente estaban ausentes todos los demás aspectos conectados a un desorden mental Y los sujetos parecían, tras un minucioso examen comportamental, del todo normales Se podía entonces, en principio, comenzar a suponer que aquel grafismo Fuera propio de la situación del abducido y no imputable A enfermedades o a funcionamientos defectuosos del cerebro más o menos congénitos Si hubiera podido calificar estos simbolismos gráficos Los estudiosos de la abducción hubieran tenido a la mano un instrumento rápido de diagnóstico Más para establecer si el sujeto en estudio era o no un abducido Para decirlo mejor Si había interactuado fuertemente con una realidad fuera de nuestro mundo La cruz de los espacios de Pulver Año 1921 En 1921, Pulver, estudiando la grafía de algunos niños Notó que si el signo gráfico en su conjunto mostraba ciertas características Era importante establecer si estas últimas eran a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo Con respecto a un punto central tomado como referencia Pulver no se da cuenta entonces de que su sugerencia era algo más que una simple intuición De hecho, decía que en la práctica El signo gráfico es representable como una imagen La cual se creaba a partir de un simbolismo ya existente Que ha sido construido con las reglas de los arquetipos Los cuales a su vez ya existían Pulver entonces, sin darse cuenta Introducía el punto de vista según con el cual El simbolismo gráfico se observa Como consecuencia de un arquetipo Y no como un simple dibujo Desde un punto de vista arquetípico De hecho, el alto y el bajo Estarían asociados a las sensaciones Que el que escribe tiene del alto y del bajo Del cielo y la tierra O mejor aún, del subterráneo Por lo tanto, a quienes le gusta quedarse en la parte alta de la escritura Serán identificados como inclinados a pensar Y con tendencia a actuar Quienes permanecen en la parte inferior Las relaciones existentes entre el área alta y baja del escrito Dirán si el sujeto reacciona sin pensar O si en cambio piensa y no actúa O si piensa y además actúa simultáneamente en sus proyectos La programación neurolingüística Que ha utilizado siempre sin saberlo la cruz de los espacios de Polver Identifica en el movimiento de los bulbos oculares hacia lo alto La sensación del bueno Del celestial Del positivo Mientras el movimiento de los bulbos oculares hacia abajo Está asociado con sensaciones de tristeza Al subterráneo Al negativo Al disgusto Etcétera Es suficiente con hacer un simple ejemplo y pensar Ah, qué maravilloso Aquel día en la montaña O También esta vez me equivoqué Al actuar así Y se notará inmediatamente que los globos oculares Tienden a moverse tal como he dicho anteriormente Examinemos ahora la línea arquetípica del tiempo Polver Identifica el pasado en la izquierda del que escribe Y el futuro en la derecha Así como lo hace la PNL Si se le pide a una persona que identifique en una línea horizontal Tres puntos que indiquen respectivamente El pasado El presente Y el futuro Se verá si es normal O sea, si no tiene las funciones del hemisferio izquierdo del cerebro Intercambiadas con las del hemisferio derecho Que colocará inexorablemente a la izquierda El punto que representa el pasado Y a la derecha lo que representa el futuro Este comportamiento es automático Simplemente porque el lenguaje arquetípico de nuestro cerebro Representa el pasado a la izquierda Y el futuro a la derecha Sin que nosotros seamos en modo alguno conscientes de ello Cuanto se acaba de exponer es la única llave o clave de lectura seria e incontestable de la grafología moderna El resto es simple oropel En consecuencia, la escritura puede servir como un observador del inconsciente En donde se manifiestan los arquetipos Considerando que existen diversas escuelas de grafología Que se identifican con otras tantas escuelas de pensamiento diferentes En las cuales el signo gráfico es analizado O en el ámbito de un contexto de información cultural Y de experiencia de vida del que escribe O por el contrario, prescindiendo de cualquier interferencia externa Cultural, historia personal, ambiente Se debe también decir que para los fines que establecí Todo esto se refería solamente a algunos aspectos secundarios de mis investigaciones Yosepe Cosco, por ejemplo, relaciona algunos signos gráficos con la posibilidad de ser hipnotizado De su trabajo resulta un cuadro extremadamente inexacto y decididamente engañoso Ya que en él se sugiere que quien se somete a inoxis Tiene las señales clásicas de una persona con un yo muy poco presente Y si se quiere, incapaz de demostrar una fuerte personalidad Mientras que mostraría el simbolismo gráfico Que indica una elevada sugestionabilidad Anteriormente he puesto en evidencia que la curva de la sugestionabilidad Y la de la hipnotizabilidad No tienen en realidad nada en común Y poseen en cambio un curso opuesto Relativamente a la edad del sujeto que es puesto bajo hipnosis Resultaba posible en este punto Verificar con un cierto grado de seguridad la existencia de algunos grafismos comunes En la escritura de los adducidos italianos Y verificar si estos grafismos pudieran relacionarse Con detalles de situaciones vividas arquetípicamente por su inconsciente En el interior de una constelación gráfica Las estrellas individuales brillan La primera cosa que observé junto a algunos grafólogos profesionales Que trabajaban conmigo desde hace un tiempo Fue que si algunos sujetos bajo examen Mostraban un tipo de patología Esta parecía amplificarse Bajo la experiencia de la abducción Esta hipótesis de trabajo jamás ha sido completamente demostrada Y hasta ahora permanece como tal Se basa sobre las consideraciones De que fue posible comparar algunos escritos de los adducidos En edad prepubertal Con los que estos mismos escribieron tiempos después Parecía que aquellas personas Después de los 12 a 15 años Hubieran sufrido una seria modificación Causada por un episodio estresante Definible como latente Que aparecían también en su escritura más juvenil Pero se amplificaban enormemente Después de particulares experiencias de abducción Ubicable en la esfera sexual Por así decirlo, latente Los hombres, por ejemplo Recordaban bajo hipnosis El retiro de esperma O el primer encuentro sexual exogámico Con una criatura que ciertamente No se podía llamar terrestre Se encontraba de frente A algo que había sucedido Algo que provocaba un trauma Que tenía que ver con los órganos sexuales Y que había sucedido Contra la voluntad del sujeto El cual no había podido revelarse El abducido dentro de sí Había interpretado inconscientemente Esta situación como una especie De violencia sexual Que obviamente no era La escritura de ese momento Resultaba modificada Y el sujeto amplificaba Todas sus fobias Aumentando sus propias inseguridades El disgusto aumentaba Y se hacía más latente Y no tendía a desaparecer con la edad Me he tenido que basar En unos pocos datos Porque más tarde Abandoné este tipo de investigación A causa de mi separación Del CUN O sea, el Centro Ufológico Nacional Para el que había trabajado Y esto creó un vacío Espacio-tiempo Que estuvo en parte colmado Solo después de mucho tiempo Pero estas observaciones Fueron un punto de partida Para cuidadosas verificaciones posteriores Y después de examinar Varias muestras diferentes He creído poder individualizar En los escritos de los abducidos Estudiados por mí Algunos puntos Extremadamente interesantes Y ponerlos a disposición del lector Los abducidos Escribían seguramente En un modo totalmente diferente Uno del otro Manifestando con gran fuerza A nivel inconsciente Un verdadero yo Ninguno de ellos Parecía ser de carácter débil Sino que todos poseían Una fuerte personalidad Muchas veces caracterizada Por poca espiritualidad Y con señales de materialidad Muy evidente Entonces Era todo al contrario De lo que podía esperarse De una interpretación Del fenómeno Basada en una de las filosofías Estilo New Age Me encontraba frecuentemente Con gente que amaba el dinero Y la carnalidad de la vida Sin siquiera creer Que eran los elegidos De un dios tecnológico Y mucho menos Poder ser definidos Como seres superiores Y sin embargo De algún modo Habían sido elegidos Por los alienígenas Todos mostraban Fuerte presión Sobre el papel Demostrando Una propensión Muy elevada A veces exagerada Hacia la incapacidad De mentir Ninguno de ellos Se caracterizaba Por tener capacidades De mediador Y ninguno de ellos Hubiera podido ser político Se trataba De personas independientes Fundamentalmente Convencidas Del hecho De que existe Algo más allá De los valores Que se nos enseñan Cuando somos niños Este algo más Podía manifestarse En varias formas Pero era una nota Constante La idea De que las religiones Tal como se presentan No eran realmente La panacea Para el alma Así es como Aparece El primer signo Gráfico Interesante Los ojales Del la O Abiertos A la izquierda De acuerdo A algunos Grafólogos Esta constelación Sería típica De los que poseen Un sentido De la religiosidad Y del misticismo Pero también Tendencia Al esoterismo Sentido De la apertura Hacia las cosas Olvidadas Hacia una identidad Humana Que debe ser Verificada Y que debe Hacerse No al futuro Sino al pasado Del que se deben Recuperar Experiencias Humanas Olvidadas De la entrevista Con ellos Emergía Casi En todos los casos Una actitud Contraria A la iglesia Católica Y al catolicismo En general Pero con apertura Hacia la cristiandad En todos los casos La persona Era más disponible Al aceptar Una filosofía De vida Como el budismo Antes que la serie De dogmas Y reglas Mecánicas Dictadas Por un catolicismo De inquisición Que en el día De hoy Está de moda En algunos ambientes De nuestro país He aquí Un segundo satélite La escritura Separada O falsa Separación De carta En general Las letras Que componen Una sola palabra Están juntas Una a la otra A menos que sea Imposible Por el modelo Gráfico Por ejemplo Es imposible En rigor Unir una T A la letra Siguiente Ya que la línea Horizontal De la T Si está presente Obliga Al que escribe A quitar El bolígrafo Del papel La escritura En la que En el interior De una palabra Encontramos Muchas letras Separadas Entre ellas Indica Una situación Psicológica Particular Del que escribe Proceder De la izquierda Hacia la derecha Mientras se traza Una palabra Significa de hecho El proceder De acuerdo A la flecha Del tiempo Al menos Para la civilización No árabe Oriental La parte central De la grafía Representa El propio yo Como nos sentimos Con nosotros mismos Y el hecho De que las letras Estén separadas Indica simplemente Que el que escribe Mientras dibuja Una letra No sabe Qué letras Seguirá después En otras palabras Quien escribe Separando las letras Presenta una dificultad En cuanto A la propia identidad En el sentido Que continuamente Trata de comprender Quién es Verdaderamente Un esquizofrénico Tiende a escribir Separando las letras Pero en su grafía Se puede fácilmente Notar una serie De otros satélites Que en cambio Están totalmente Ausentes En la grafía De los aducidos Un ejemplo Clásico Es la escritura Atrofiada En la que El que escribe Cambia de dirección Continuamente Y la presión Del bolígrafo Sobre el papel Aunque Estas acciones Salgan del modelo Gráfico Estándar Acompañada De satélites Como la escritura Confusa Y poco legible La confusión En los espacios Las astas De la T Que se manifiestan Con gran variedad En el largo Y muchas veces Enrollan Sobre sí mismas O se alargan Con exceso Hacia arriba La escritura Separada De letras Se relaciona Con la presencia En la mente Del aducido De memorias Alienígenas De memoria De carrière O sea El portador Y de conciencia De entidad Como Alma Espíritu Y mente Que manifiestan Continuamente Su velada Presencia Así como Lo he Ya mencionado Los aducidos De hecho A la pregunta Del test ¿Han pensado Alguna vez No ser hijos De sus padres? O A la pregunta ¿Han pensado Alguna vez Que proceden De otro planeta? O incluso Tienen recuerdos De vidas Pasadas Siempre Responden Afirmativamente En muchos casos Se escriben Con una Grafía Definida Como Falsa Separación De letras Que debe ser Examinada Con el auxilio De una lupa Para poner En evidencia Pequeñas Y casi Imperceptibles Separaciones Del bolígrafo Entre una letra Y la otra En el interior De la misma palabra Los que escriben Se dan cuenta Inconscientemente De que escriben En este modo Y tienden Así Adelianamente A reaccionar Produciendo Con cierta Frecuencia Invenciones Gráficas Que consisten En el introducir Uniones Entre letras Ahí donde Sería imposible El hacer Que las letras Estén Unidas Algunos Escriben En letra De molde Ya que En este modo Es imposible Unir una letra A la otra Desde un punto De vista Totalmente Grafológico La escritura De molde Es interpretada Como voluntad De no descubrirse A sí mismo Mediante La utilización De un modelo Gráfico Común Pero Anónimo Un modo De evitar Poder ser Reconocido Por lo que En realidad Se es Para quien Está acostumbrado Al PNL Una grafía Anónima Es como una persona Que no se mueve Jamás Y por lo tanto Sucita inmediatamente La idea De ser Un mistificador De sí mismo Alguien Que no parece Ninguno O sea Una persona Que no produce Confianza Al interlocutor Si este fuera El caso De un abducido No sentiría La necesidad Más tarde Incluso Cuando escribe En letra De molde De unir a la fuerza Las letras sueltas En el interior De la palabra Inventando Modos Absurdos Si el que escribe Siente la necesidad De unir las letras Sueltas Esto puede Testimoniar Una incomodidad Al separarlas En realidad Quien escribe Separado No sabe Quién es Y a veces Manifiesta Incapacidad De conocer Su verdadera Naturaleza Muchos abducidos Antes de la sesión hipnótica Creen además Que son Alienígenas Mientras que Al final De la hipnosis Misma Se dan cuenta Perfectamente De que son humanos Reconquistando Firmemente Su verdadera Identidad Y he aquí Un tercer satélite Los alargamientos Inferiores Encimados A los alargamientos Superiores De la línea De abajo Aunque muy rara De este satélite Se espera Escribir De tal modo Que al superponer Las líneas De escritura Resulte Más difícil La lectura Desde Un punto De vista Gráfico Esto indica Siempre La presencia De un gran Disgusto El cual Se puede Atribuir A confusión Entre el hacer Y el pensar O mejor En este caso Entre el haber Pensado Y el haber Hecho El que escribe No parece ser Capaz A nivel Consciente De decidir Si eso Que él Cree un sueño Ha sido Real No sabe Si lo ha Vivido Verdaderamente O solo Ha pensado O sea Soñado Las acciones Que cree Haber realizado Durante una Experiencia De abducción Tal indecisión Tal indecisión Va Absolutamente De acuerdo Con la Experiencia Misma De la Abducción En la Cual El inconsciente Sabe Que ha sucedido Realmente Mientras El subconsciente Solo sospecha Que ha sucedido Algo Pero no puede Negociar Las señales Emitidas Por el inconsciente Porque dichas señales En condiciones Normales No son Accesibles Para el consciente El satélite Alienígena La escritura Especular La gran mayoría De los abducidos Puede escribir En forma Especular Como lo hacía Leonardo da Vinci Además de escribir De derecha A izquierda Con las letras Dibujadas Al revés De modo Que la escritura Debe ser vista En un espejo Para poder ser Leída En modo Tradicional Esta interesante Característica No está unida A disfunciones Del sujeto Examinado Y mucho menos A un mal funcionamiento De la conexión Entre hemisferio Derecho E izquierdo Del cerebro De hecho En el test De Stroop Que se usa Para evidenciar Este mal funcionamiento Bioorgánico Lo superan Con facilidad Todos los abducidos Incluidos Los zurdos Puros Entre los casos Que he analizado He notado En cambio Una cierta Porcentual De zurdos Reprimidos El zurdo Reprimido Se volvía Con el tiempo Ambidiestro Ya que había Había sido Forzado A escribir Con la mano Derecha En la edad Escolar Por profesores De un cierto Tipo De una cierta Generación Hoy día Hoy día Al zurdo No se le fuerza Escribir Con la mano Derecha Y se nota Un gran aumento De esta característica Con respecto Al pasado Como si Esta Presente También Mucho tiempo Atrás En la misma Porcentual Hubiera sido Puesta En evidencia Una vez Que se Eliminó El Enmascaramiento Impuesto Por una sociedad Anticuada E ignorante En la cual El uso De la mano Izquierda Se atribuía Incluso A un parentesco Con el diablo ¿Qué piensa La grafología De la escritura Especular? Leonardo Da Vinci De acuerdo A algunos estudios Presenta Una de las Características De la dislexia La de Considerar La palabra Escrita Como un conjunto Una figura Que reproducía En manera Especular Con una inversión Del espacio Gráfico Pero con un gesto Fisiológicamente Natural Para un zurdo El estudio Y el empeño Como Leonardo Demuestra Y la necesaria Rehabilitación Fonológica Consuelan Y relajan El malestar Disléxico Recordando Que no solo Leonardo Da Vinci También Tomás Edinson Albert Einstein Winston Churchill Y Walt Disney Eran Disléxicos Yo creo En cambio Que esta característica Deba interpretarse En modo Diferente El test De Stroop Pone De hecho En evidencia Como son Reconocidas Las palabras Por el Hemisferio Derecho Mientras que Los colores Los son Por el Izquierdo Si los Abducidos Vieran La escritura Como un Dibujo No Podrían Afrontar Con éxito El test En el cual Se les pide Pronunciar El nombre Del color Con el que Está impresa Una palabra Que indica Un color Totalmente Diferente Al de la Tinta Se pide Al sujeto Que realiza El test Observar La palabra Verde Por ejemplo En color Azul Pronunciando En voz Alta Azul Un Disléxico Diría Verde O No Sabría Que Decir La presencia En la mente De los Abducidos De una Zona De memoria Con acceso Denegado A la cual Se puede Acceder Mediante La aplicación De métodos Hipnóticos Hace Emerger Contenidos De experiencias De vida Alienígena De esto Se deduce Que una Población Particular Alienígena Habría Colocado En la mente De uno De sus Miembros Sus recuerdos Sus experiencias En el Cerebro Del Abducido Exactamente En la zona En la que El acceso Está Denegado En esa Parte Del cerebro Existe La capacidad De escribir En una Grafía Que se Traza De la Derecha Hacia La Izquierda Y cuando Por casualidad Se abre Un acceso Accidental O no A esta Zona Del cerebro El Abducido Es capaz De escribir De derecha Hacia la Izquierda Mientras Su Conciencia Mantiene Fija La idea De la Escritura Trazada De izquierda A derecha De aquí Deriva Una Tentativa Mediadora Que envuelve La forma De la Escritura Misma Y en el Caso En que No se Tratase De Escritura Alienígena Sino De una Forma De Escritura Habitual El Cerebro Del Abducido La Reinterpreta En Forma Especular El Satélite Del Tiempo En el Que Vivimos Los Engrosamientos Los Engrosamientos De Segundo Tipo Con Este Nombre Se Indican Las Pequeñas Zonas En Las Que La Tinta Se Vuelve Más Espesa Colocadas En La Parte Alta De Todos Los Ojales Presentes En La Escritura Se Trata De Un Punto En El Que El Escribiente Al Trazar El Ojal Se Detiene Un Momento Más Prolongado El Detener El Bolígrafo Produce Una Mayor Afluencia De Tinta En Aquel Punto Que Parece Más Grueso Como Un Ligero Puntito Los Principales Grafólogos Italianos Están De Acuerdo En El Definir Este Engrosamiento Como De Segundo Tipo Y Lo Atribuyen A La Propensión Por El Estrés Emotivo Quien Está Bajo Estrés O En Cualquier Modo Es Particularmente Propenso A La Neurosis Muestra Muestra Su Grafía Este Tipo De Signo Se Trata De Una Señal Que No Es Particularmente Importante Porque En Los Últimos Años Las Grafías Que He Analizado Mostraban Este Tipo De Satélite En Un Porcentaje Elevado Evidentemente Se Debe Eufemísticamente Hablando Al Conocido Desgaste De La Vida Moderna Pero Probablemente Manifiesta Un Gran Sentido De Malestar Interior Ya Sea Social Que De Fondo Desde Un Punto De Vista Gestual El Que Está Trazando Un O Está O Está Trazando La Parte Superior De Regreso De La Letra L Regresando En El Espacio Entonces Arquetípicamente También Regresa En El Tiempo Se Bloquea Como Si No Quisiera Mirar Hacia Atrás Como Si Alguien Le Dijera Que Hacia Atrás No Se Regresa Como Si Pensara El Pasado Ya Se Fue Y No Tengo El Tiempo Para Reflexionar Para Esta Persona No Se Debe Retroceder En El Tiempo Para Criticar Como Se Ha Vivido En El Pasado Porque Esto Produce Neurosis No Se Puede Excluir Que En El Caso De La Grafía De Los Abducidos Esta Característica Se Detone Por Dos Acciones Contrastantes La Primera Es Que Dentro De Ellos Haya Algo Que Los Empuje A Indagar Que Ha Sucedido En Realidad Durante La Abducción Y Que Aún No Se Ha Resuelto A Nivel Consciente La Segunda Es El Deseo De Escapar De Esa Idea Misma De Que La Adducción Sea En Realidad Parte De Su Pasado Transferencia Y Contra Transferencia Esta Parte Ha Sido Escrita Para Aquellos Que Quieren Adentrarse En Los Meandros De La Práctica Hipnótica Aplicada Para El Estudio Del Fenómeno De La Abducción O Sea Interferencia O Intrusión Alienígena En Los Años En Los Que Afronté El Estudio De La Potencialidad Del Método Hipnótico Me Encontré Con Mucha Gente Que Practicaba Por Diversas Razones La Hipnoterapia Después De Leer Muchas Obras Sobre El Argumento Y De Haber Seguido Una Larga Formación Práctica En El Estudio Del Doctor Moretti En Génova Trabajé También En Roma Junto Con El Doctor Esferraza Si bien El Primer Libro Sobre Hipnoxis Lo Leí Hace Unos 40 Años Pasar De La Gramática A La Práctica No Fue Fácil La Hipnoxis Aplicada Al Campo De La Intrusión Alguienígena Se Vuelve Complicada Por Una Parte Por El Hecho De Que El Hipnólogo Debe Tener Bajo Control En Tiempo Real Muchos Factores Mientras Que Por Otra Parte Se Ve Simplificada Por El Hecho De Que Los Adducidos Cuentan Todos La Misma Cosa Este Último Aspecto Facilita Desde Un Cierto Punto En Adelante La Formulación De Preguntas Que Se Le Harán Al Adducido En Estado Inóptico Evita Además Por Un Lado El Influencia Las Respuestas Y Por El Otro Permite La Construcción De Un Grupo De Preguntas Siempre Iguales Que Son Formuladas Cada Vez En El Mismo Modo Usar La hipnosis Solo Con Adducido Representa Una Gran Ventaja Para Los Que No Se Dedican A Este Trabajo Ya Ya Pueden No Tener En Cuenta Desde Un Principio El Conocimiento De Todos Los Síndromes Psíquicos Que Caracterizan El Sistema Perceptivo Humano Una Vez Que El Hipnólogo Conoce El Síndrome De La Abducción En Principio Esto Debería Ser Suficiente Pero Veremos Que Desafortunadamente No Es Así Por El Contrario Por Lo Que Tiene Que Ver Con La Dificultad Que El Terapeuta Pudiera Encontrarse Debo Hacer Énfasis En Que Esta Es Una Práctica Multidisciplinaria Un Hipnólogo Normal O Un Psicólogo O Un Médico Cualquiera No Pueden Ser Capaces De Obtener Datos Válidos De Los Abducidos Bajo Inopsis Ya Que Por Lo General No Conocen Nada Del Problema Ufológico Y Es Difícil El Intentar Preparar En El Tema En Pocas Horas A Personas De Cultura Médico Científica De Hecho Se Necesitan Muchos Años Para Conocer Las Extremadamente Complicadas Implicaciones Sociales Políticas Militares Y Religiosas Que Están Detrás Del Fenómeno OVNI Y La Abducción No por Nada El Mejor Investigador En Este Campo Bud Hopkins Es Pintor Y No Médico El Mismo John Mack Psiquiatra Americano Al Examinar A Sus Abducidos Manifestaba Una Actitud Pro New Age Que No Debían Aparecer En Sus Obras En Pocas Palabras Hasta El Mejor Psiquiatra No Ufólogo Terminará Por Conducir Una Ignoxis Usando Viejos Binarios Para Un Fenómeno Que La Ciencia Ni Siquiera Ha Llegado A Reconocer Aún Como Reales Si Las Ignoxis Son Realizadas Entonces Por Expertos En El Campo Ufológico Puede Haber Errores Técnicos En La Formulación De Las Preguntas Pero No Errores De Substancia Esto Es Un Riesgo Real Con Hignólogos No Ufólogos Para Poner Un Ejemplo El Ufólogo Podría Formular Al Sujeto Bajo Inoxis La Siguiente Pregunta No Formulada En Modo Correcto ¿Cuántos Dedos Tiene En Las Manos El Alienígena Que Tienes En Frente? La Pregunta Está Formulada De Manera Equivocada Porque Se Tiende A Influir Al Sujeto Quien Pensará Por Fuerza Que Está Frente A Un Alienígena Por Otro Lado El Hignólogo No Ufólogo No Pensaría Jamás El Preguntar Al Abducido El Número De Dedos Porque No Sabe Que De Acuerdo A La Respuesta Es Posible Saber Con Que Raza Alienígena De Las Tantas Presentes En El Fenómeno De Abducción Se Está Tratando Y Dar Por Consiguiente Una Connotación Precisa Al Recuerdo Del Sujeto Puesto En hipnosis Esto Le Costó Al Doctor Moretti Un Gasto De Tiempo Y De Energía Ya Que Cuando Valerio Lonsi El Primer Caso Que Estudié Hace Muchos Años Estaba Bajo Hipnosis No Podía Recordar Nada Más Que Una Gran Luz Que Lo Había Atropellado Se Necesitaron Cinco O Seis Sesiones De Hipnosis Para Desbloquearlo La Liberación Sucedió Cuando Moretti Y Yo Decidimos De Hacer Juntos Una Sesión Hipnótica Con Lonsi En Las Primeras Hipnosis Yo No Estuve Presente Y Ellos No Pudieron Lograr Nada Pero Cuando Llegué Y Pusimos A Lonsi En Hipnosis Moretti Me Dio El Control De Las Operaciones Y Yo Pregunté Simplemente A Valerio Mientras Veía La Luz De Siempre Que Me Dijera De Dónde Provenía Esta Luz Y Cómo Se Sentía Cuando Quedaba Inmerso En Ella Recalcando Impresiones Corporales Que Yo Conocía Bien Porque Las Había Leído En El Libro De Hopkins Pero Que Moretti No Conocía Entonces En Este Caso Como En Otros Casos Sucesivos Me Ayudé Con Hignólogos Profesionales Para Inducir El Estado Hignótico Pero Las Preguntas Las Hacía El Ufólogo De Otro Modo No Se Iba A Ninguna Parte Después De Muchos Años Se Entiende Ahora Una Cosa Muy Simple La Metodología Hignótica Práctica Se Aprende Rápido Pero Para Tener El Conocimiento De La Ufología Se Necesitan Años Así Que Era Más Fácil Para Un Ufólogo Aprender A Usar Las Técnicas Hignóticas Que Para Un Hignólogo El Volverse Ufólogo Al Menos Eso Es Lo Que Pensaba Entonces Y Tal Vez No Había Hecho Caso A La Situación Real En La Que Me Encontraba No Había Aprendido De Un Día A Otro Sino En Cinco Años De Entrenamiento En Los Cuales Había Trabajado Con Diferentes Hignólogos Y También Me Había Encontrado Con Otros A Nivel Teórico ¿Por qué Digo Todo Esto Aquí? Porque Con El Pasar Del Tiempo El Número De Personas Que Pedía Mi Ayuda O Mi Asesoría Aumentaba Y Necesitaba Que Alguien Más Comenzar Trabajar 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 El Ámbito Hignótico Pero ¿Quién? Y ¿En Dónde? En Esos Años No Había Nadie O Al Menos Así Parecía Que Pudiera Echarme Una Mano Los Expertos Del Sector Hignosis En Italia Eran Pocos Cobraban Carísimo Y Sobre Ufología Y Su Temática Era Algo Que No Les Importaba Nada El Ufólogo Medio Italiano Poseía Un Nivel Cultural De Secundaria Con Graves Problemas De Personalidad Y Tal Vez Por Esto Se Dedicaban Al Problema Ufológico Para Tratar De Exorcizar Sus Propias Incapacidades En El Mundo Real Mediante La Construcción De Un Mundo Fantástico En El Que Solo Pocos Podían De Alguna Manera Crear Lo Uno Con Lo Otro El Tan Buscado Reconocimiento Social Los Ufólogos Eran Por Lo Tanto Un Clan De Desesperados Que Rechazados Por La Sociedad Se Habían Construido Una Para Sí Mismos Estas Personas Con Latentes Y A Veces Fuertes Y Graves Disturbios Psicológicos Manifiestos Cómo Hubieran Podido Afrontar La Dificultad Que Supone Una Hignosis Tratando De Resolver Los Problemas Existenciales De Un Actucido Cuando No Podían Ni Siquiera Darse Cuenta De Sus Propios Problemas La La Situación Era Desesperada Pero Cuando Renuncié Al Centro Ufológico Nacional El CUN Encontré La Libertad De Acción Y Muchas Personas Supieron Del Trabajo Que Realizaba Y Me Preguntaron Si Podían Ayudarme Escogí Así Con Los Años Algunos Que Parecían Bien Plantados Desde Un Punto De Vista Psicológico Gente Que Sabía Bien Quién Era Con 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 Algunos Habían También Ido A La Escuela De Grafología Además De Tener Un Bagaje Cultural De Tipo Interdisciplinario Finalmente También Eran Ufólogos Ninguno De Ellos Conocía Al Otro Por Obvios Problemas De Privacidad Y De Seguridad El Miedo De Que Algunos De Ellos Pudiera Estar En Conexión De Algún Modo A Los Servicios Secretos Me Había Vuelto Muy Desconfiado En Todos Los Casos El Trabajo Partió A Gran Velocidad Podíamos Tener Bajo Control Continuo A Muchos Abducidos Prestando Nuestra Atención A Casi Todos De Forma Muy Satisfactoria También Para Ellos La La Cantidad De Datos Obtenidos En El Primer Periodo Fue Notoria Y De Buen Nivel Pero Un Problema Se Escondía A La Vuelta De La Esquina De Comenzaban La Tenden Tenden Establecer Una Relación Lo Más Profunda Posible Con El Sujeto A Examinar Para Crear Una Especie De Situación En La Que Existiera Solo Una Entidad Presente Y No Dos Una De Las Técnicas Que Generalmente Se Usan En Ignoxis Se Llama De Hecho De Rastreo El Rastreo Puede Ser Oral O Gestual Y Permite Establecer Una Relación Profunda Con El Sujeto En Examen Simplemente Haciendo Los Mismos Gestos Que Hace El Otro O De Hacer Los Mismos Sonidos A Nivel Inconsciente Se Establece Así Una Especie De Metacomunicación Que Se Da Naturalmente Solo A Nivel Inconsciente Pero Que Tiene Las Bases En La Carga De Los Recuerdos De La Primera Infancia Se Piensa Además Que Los Sonidos Percibidos Por El Feto Durante La Gestación Si Se Reproducen De Algún Modo Puedan Aumentar El Nivel Del Estado Hipnótico Pensar Entonces Que Se Puede Obtener Una Hipnosis Profunda Sin Que Se Instaure La Relación Rapor Es Una Quimera Como El Contrario Parecen Decir Algunos Psiquiatras Quienes Sostienen Que El Hipnólogo A Nivel Emotivo No Debería Ser Partícipe De La Hipnosis Ni Si Ni Quiero En Grado Mínimo Pero Quien Razona Si No Tiene Toda La Razón Y Como Siempre La Verdad Se En En Algún Punto Intermedio Lo Que Sucede O Que Puede Pasar En La Hipnosis Es Que El Sujeto Puesto A Esta Terapia Vea En El Hipnólogo A Su Salvador Alguien En Quien Puede Confiar En Verdad Alguien A Quien Confiar Hasta Lo Más Profundo De Su Alma Esto Sucede Justamente Porque La Técnica Hipnótica Lo Pide Fuertemente Y Justo Porque De Otro Modo La Hipnosis No Funcionaría Ninguno Abriría Su Inconsciente A Un Extraño Y Para Obtener Resultados Seguros Es Necesario Derribar La Barrera Defensiva Del Propio Yo Por Lo Tanto El Abducido Transfiere Todas Sus Expectativas Hacia La Figura Del Hipnólogo Que Si No Se Da Cuenta Inmediatamente Termina Por Tragarse Completamente De Los Deseos De Su Paciente Tratando De Complacerlo Además La Personalidad De Los Abducidos Es Muy Fuerte Y Si Si Tiene Cuidado Comienza A Situarse Sobre De La Del Hipnólogo Quien Empieza A Considerar Al Mismo Abducido Como Algo Especial O Algo Superior Todo Esto Se Llama Transfer Y Puede Poner En Serio Peligro La Relación Entre El Paciente Y El Hipnólogo En Este Punto El Hipnólogo Debe Ser Capaz De Mantener Su Distancia En Cuanto A La Emotividad Del Sujeto Abducido Y No Debe Permitirle Descargarla Para Liberarse De Ella En El Hipnólogo Se Necesita Cumplir De Alguna Manera Con Un Delicado Juego De Equilibrio Que Solo El Hipnólogo Puede Realizar Ya Que El Abducido Lo Desconoce Inconsciente En Sus Manos Si El Juego No Se Lleva Con Habilidad La Fuerte Personalidad De Los Abducidos Tiende A Bombardear La Del Hipnólogo Sometiéndola A Sus Deseos A Identificarse Con Los Problemas Del Abducido Y Al Escuchar Con Profunda Atención Sus Vivencias A Nivel Hipnótico El Hipnólogo Tendía A Identificarse Con La Tragedia Del Abducido Mismo Revirtiendo A Menudo En Si Estas Ideas Sin Darse Cuenta Así Así Sucedía En Presencia De Hipnólogos Convencidos De Que Los Alienígenas Eran Buenos Que Le Decían Al Abducido Que Olvidara Las Escenas Vividas Poco Agradables Y Que Recordara Solo Las Agradables El Abducido Se Revelaba Porque Se Le Pedía Renunciar A Su Idea Del Secuestro Para Hacerla Pasar Por Buena Tal Como Le Decía El Terapeuta El Paciente Rechazaba La Medicina Porque Decía Que Era Errónea Y El Hipnólogo Perdía La Credibilidad Necesaria Para Llevar A Buen Fin El Rapor En Situaciones Todavía Más Degradadas Y Trágicas El Hipnólogo Sentía De Tal Modo Como Suya La Problemática Del Abducido Y Se Identificaba Tanto Con Sus Vivencias Que Llegaba A Creer Ser Un Abducido El Mismo La Transferencia Y La Contra Transferencia Estaban Completas El Abducido Y El Hipnólogo Creían Una Misma Cosa Y Sobre Todo En El Hipnólogo Tomaba Forma La Idea Dictada Por Un Proceso De Disonancia Cognitiva Que Los Alienígenas Si Lo Habían Ractado Eran Buenos Y Que Él Era Un Elegido El Hipnólogo Era El Salvaba Al Abducido Sobre Todo Si Era De Sexo Diferente Y Entonces Era Él Quien Había Salvado A La Humanidad Entera En Contra De Los Alienígenas Malvados El Proceso De Dualización De Los Eventos Tomaba Forma Fácilmente Y Como Había Alguienígenas Buenos Tenían Por Fuerza Que Existir Los Malos Y El Pobre Terapeuta Estaba En Medio Como Barrera De Salvación Entre Los Dos Mundos El Del Bien Y El Del Mal Así Es Como He Ayudado En Italia En Situaciones En Las Que El Hipnólogo Que Se Ocupaba De Ciertas Cosas A Nivel De Hipnóxis Construía Una Relación Sentimental Con El Abducido Mismo Vi Como Otros Expertos Comenzaban A Tener Una Actitud Paranoica Obsesiva Impulsiva Y Todavía Más Como Parecían Extraños Comportamientos Sexuales Uso Uso Estupefacientes Manía De Persecutorias Etc Por si Todo Esto No Fuera Suficiente Me Encontré Frente A Hipnólogos Que Realmente Habían Sido Abducidos Y Utilizaban La Terapia Para Resolver Sus Propios Problemas Y No Los De Los Pacientes Estos Hipnólogos Profesionales Trataban De Esconder A Los Otros Sus Problemas Pero A Mí Esto No Se Me Escapaba Produciendo Daños Notables En Sus Abducidos Y Sobre Sí Mismos El Último De Estos Señores Es Un Americano Que Vino Hace Poco De Viaje En Italia Su Nombre Es Derrell Sims Y En La Televisión Rael Uno Anunció Públicamente Que Todas Sus Investigaciones En El Campo De La Inoxis Sobre Los Abducidos Partieron De La Exigencia De Entender Que Le Pasaba A El Mismo Porque El También El Hignólogo Había Sido Abducido Creo Que Esta Declaración Por Sí Misma Ya Es Decididamente Grave Para La Ética De Un Profesional Serio En Cuanto Que No Se Puede Según Mi Criterio Trabajar En El Campo De La Inoxis En Los Abducidos Si 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 Está Pasando Por El Problema Sin Resolverlo Pienso Que Sims No Este Siendo Honesto Consigo Mismo Porque Ha Admitido Claramente El Haber Utilizado A Los Abducidos Para Curarse Y Esto No Es Justo Desde Un Punto De Vista Técnico En Cuanto Que Quien Está Dentro Al Problema Podrá Solamente Estropear La Cabeza De Sus Abducidos Influenciando Con Una Fuerte Contratransferencia A Todos Sus Pacientes Hoy Existe Un Grupo De Psicólogos Italianos Que Se Ocupan De Abducción Y Afirman Que Sims Puede Tranquilamente Continuar Haciendo Lo Que Hace Considerándose Además Orgullosos De Colaborar Con Él Pero Yo Sospecho Que Estos Psicólogos En El Fondo No Están Muy Preparados Si Son Incapaces De Comprender Algo Tan Simple La Moraleja De La Fábula Nos Enseña Que La Diferencia Entre Un Psicoterapeuta Y Un Ufólogo Que Practica Inoxis Debería Ser La Capacidad De Reconocer La Transferencia A La Que Los Dos Subjetos Estarán Siempre Sometidos Las De Los Dos El Inólogo Debería Reconocer Los Elementos Fundamentales Cuando Estos Se Presentan En Forma Evidente En En Cambio Parece Que Ni El Ufólogo Hignólogo Ni El Psicoterapeuta Hignólogo Son Capaces De Evitar Una Trampa Como Esta Tal Ves Porque Las Vivencias Que Se Recuerdan A Través De Los Abducidos Tienen Un Contenido Emocional Formidable O Tal Vez Porque Hoy Por Hoy Hay Muy Poca Gente Que Sabe Hacer Bien Su Trabajo Es Suficiente Con Un Simplísimo Ejemplo Explicativo Se Imaginan A Un Hignólogo Abducido Con Tres Tipos De Interferencia Intrusión Alienígena Dentro De Su Cabeza El Luz El Seis Dedos Y Una Bella M AA No Se Elijamos Un Orange Por Ejemplo Que Trata De Hacer Entender Al Abducido Bajo Inoxis Lo Que Hacen Los Alienígenas Cuando El Mismo Está Totalmente Bajo El Control De Estas Tres Interferencias Alienígenas Incluso John Mack Antes De Morir Había Afirmado En Rai 3 Que Había Sido Abducido Que Entendía Por Que La Psiquiatría Americana Después De Tantos Años De Investigación Entre Interferencias Alienígenas Reales Y Procesos De Transferencia Y Contra Transferencia No Había No No Había Si Excluimos A Los Pioneros Del Trabajo De Bad Hawkins Técnicas PNL De Estudio Del Fenómeno De Abducción Aplicadas A La Hipótesis Del Universo Tetraédrico Premisa Durante Los Estudios Correlacionados Con La Llamada Ufología Me He Enfrentado Algunos Fenómenos Que Me Han Forzado A Revisar No Solo La Idea De La Realidad Objetiva Sino También La De La Virtualidad Objetiva Además La Aplicación De Algunas Técnicas De Programación Neuro Lingüística Y De Inoxi Regresiva Estos Me Han Dirigido A Formular Una Nueva Hipótesis De Comportamiento Humano Unido No Solo Al Mecanismo Darwinian Sino También A Una Visión Integrada Entre La Ciencia Oficialmente Reconocida Y La Parafísica Indico Con El Término Parafísico Algo Que Está En El Lado Opuesto De La Física Y Por Esto Está En Abierta Contraposición Con Esta Última Pero Justo Porque Está Colocada En La Parte Opuesta De Esta Existe Como Contraparte Si Existe La Física Existe También La Parafísica Y Existe Un Fenómeno Físico Existe También El Contrario Parafísico Por La Simple Razón De Que Si Existe Una Verdad Debe Existir También Una Mentira La Cual Además Que Otra Cosa Es Si No La Imagen Especular De La Primera La Motivación Que Me Ha Empujado A Formular Un Nuevo Enfoque A La Realidad Deriva De La Exigencia De Entender Profundamente Cuánto Podrían Ser Válidas Las Técnicas Hignóticas En El Estudio De Las Fenomenologías Ligadas A La Abducción Parte De La Pregunta De Cuánto Pueden Ser Reales Las Reconstrucciones Que El Cerebro De Los Adducidos Daban Al Hignólogo Casi En Bandeja De Plata Existían Entonces Dos Aspectos Uno Puramente Técnico Y El Otro Puramente Metodológico El Primero De Ellos Consistía En La Cuestión De Si Existiesen Máquinas Que Pudieran Medir Objetivamente El Nivel De Verdad Que Un Adducido Expresaba En La Inoxis Durante Sus Recreaciones El Segundo Representaba La Exigencia De Configurar Un Protocolo Metodológico Que Independientemente De La Presencia De La Medida De Algo Permitiese El Obtener Resultados De Cierto Valor Cierto Valor Es Una Expresión Que Debe Ser Analizada Profundamente Y Significa Algo Que Puede Ser Considerado Real Dentro De Un Cierto Rango De Probabilidad Aunque No Haya Sido Escrito En Tratado Alguno No Haya Sido Estudiado Por Nadie Sea Incómodo Para La Posición Actual De La Ciencia Oficial Y Sea Sobre Todo Real Aunque Parezca Totalmente Increíble De Hecho Decir Increíble No Quiere Decir No Creíble Y Se Necesita Admitir Que Algo Por Ejemplo Un Evento Puede Ser Totalmente Increíble Pero Igualmente Del Todo Real Lo Increíble De Criterio Para Afirmar Que El Evento Mismo No Exista La Ciencia Oficial Pone En Duda La Presencia De OVNIS En Nuestro Planeta Porque Esto Parece Absurdo E Increíble Si Se Admite La No Existencia De Un Modelo Matemático Capaz De Describir El Fenómeno Pero Por Otra Parte La Misma Ciencia No Posee Tampoco Un Modelo Matemático Que Explique Cómo Es Que Un Electrón En Un Cierto Punto Deje De Comportarse Como Partícula Para Transformarse En Onda Y Sin Embargo Los Físicos Creen Totalidad Onda Partícula Parece Claro Que El Modelo Mental Utilizado Por Los Físicos Si Debe Ser Aceptado En Su Totalidad También Debe Ser Válido Para Los OVNIs Pero No Es Así Y Eso Nos Lleva A Dos Conclusiones O El Modelo Que Describe El Comportamiento Los Electrones Es Erróneo O Los OVNIs No Existen Con El Término Modelo No Quiero Decir Solamente El Algoritmo Matemático Sino Que Me Refiero Al Modo De Pensar Y De Razonar De Los Científicos Oficiales Que Debe Poder Utilizar Siempre Los Mismos Modelos De Otra Manera El Mundo Sería Describible Solo Con Una Serie Ilimitada De Excepciones Y Esto Portaría A Concluir Que La Física En Realidad No Existe En Cambio La Física Existe Y Pronto Nos Daremos Cuenta Que Es Absolutamente Válida Y Continuará Siéndolo Aún Después De Que Haya Ofrecido Una Nueva Definición De Universo Pero ¿Qué Tiene Que Ver El Universo Con La Comprensión De Algunos Procesos Mentales Derivados Del Síndrome De Abducción En El Fondo Estaba Simplemente Interesado En Entender Si Los Abducidos Bajo Inoxis Decían La Verdad O Mentían Y Para Esto No Era Necesario Incomodar A La Física En Cambio Era Realmente Necesario Porque Una Primera Necesidad De Revisarlo Tiene Que Ver Con El Funcionamiento Del Cerebro Humano Y La Relación Que Existe Entre Este Y La Realidad Que Le Circunda Sería Como Decir Que Si Se Está Estudiando La Máquina Que Hace Las Observaciones Al Mimo Tiempo Se De Tener En Cuenta También A Los Objetos Bajo Observación Para Estar Seguros Del Buen Funcionamiento De La Máquina Es Es Si Le Tomara Una Foto A Una Hoja Y Después Mirara La Foto Teniendo Enfrente A La Hoja Original Si La Foto Es Igual Al Original Esto Significa Que La Cámara Fotográfica Funciona Bien O Que Yo Y La Cámara Fotográfica Estamos Cometiendo Los Mismos Errores O Es Que Al Observar La Fotografía Yo Cometo Un Error Que Es Opuesto Respecto Al Que Comete La Cámara Fotográfica Para Compensarlo Además Si Yo No Cometiera Ningún Error Al Observar Directamente La Hoja Tendría La Misma Respuesta Que Obtengo Al Observar Su Foto Estas No Deben Parecer Preguntas Absurdas Ya Que Se Las Hacen Todos Los Díaz Los Científicos Y Los Materialistas En General Lo Hacen Toda La Vida Se Trata De Aplicar Un Modelo Mental Estilo Popper Que Utiliza La Razón Humana Y Por Exclusión Produce Resultados Que Deberían Dar La Llave Para La Descripción Del Universo Y Bien La PNL O Programación Neurolingüística Se Ocupa Justamente De Esto Solo De Esto Y Exclusivamente De Esto La Ley Fundamental De La PNL Dice De Hecho Que El Mapa No Es El Territorio ¿Qué Se Entiende Con Esta Expresión Se Entiende Que El Territorio Representa Una Realidad Precisa Que En Un Momento Definiré Como Virtual Pero Que Para Serlo Simple Por Ahora Defino Simplemente Como Realidad La Persona Inmersa En El Territorio Reúne Una Impresión Que Podría No Ser La Justa Porque A Través De Sus Sentidos Percibe La Realidad Misma En Un Modo Decididamente Engañoso E Impreciso Si Pregunto A Esta Persona Que Dibuje La Realidad No Podrá En Efecto Dibujarla Sino Que Dibujará Su Muy Personal Copia Que Llamaré Mapa El Mapa El Mapa Como Un Plano Geográfico O Una Imagen Holográfica Representará El Territorio Pero No Será El Territorio El Territorio Aparece Inmutable Mientras El Mapa Es Absolutamente Modificable Dice La PNL Es Suficiente Con Borrarla Y Reescribir Encima El Hombre Entonces Tendría Una Visión De La Realidad Totalmente Personal La De Un Mapa Que Está En Alguna Parte De Su Cerebro Allá Donde Puede Modificarla Y Esto Representa La Única Verdad Descubierta Por El PNL Aquí Comienza Y aquí Termina Toda La PNL Detrás No Hay Absolutamente Nada Pero Se Necesita Hacer Una Precisión Extremadamente Importante De Otro Modo Se Corre El Riesgo De No Entender La Verdadera Naturaleza Del Mapa De Hecho No Es El Mapa El Que Se Puede Modificar Sino El Ponto De Vista Que Se Tiene De Tanto En Tanto Del Mapa Mismo El Recuerdo De Un Territorio No Puede Ser En Su Aspecto Físico Jamás Modificado Las Neuronas Encargadas De Examinar El Mapa Son Siempre Las Mismas Y Sobre Todo Se De Decir Que El Cerebro Posee El Equivalente A Un Hard Disc De Una Sola Escritura Voy A Profundizar También En Este Aspecto Poco Conocido Por Los Estudiosos De La PNL En General Pero No Hace Falta Decir Que La Única Posibilidad De Modificar En Su Aspecto Físico Un Recuerdo Es Alterar La Respuesta Química De Las Neuronas Implicadas Pero Pero Esto Es Posible Entonces Para Quitar O Alterar Un Recuerdo Se Está Obligado A Intervenir Quemando Las Neuronas Mismas O Sea Destruyendo El Cerebro En La Zona Dedicada Al Recuerdo En Cuestión Sin Posibilidad Alguna De Alterar O Escribiendo Encima Cualquier Otra Cosa El Mensaje Contenido En La Misma Pero Entonces ¿Qué Se Debe Entender Cuando La PNL Sostiene Que El Mapa Puede Ser Modificado Se Entiende Simplemente Añadir En El Mapa Informaciones Que Permitan Al Volverlo A Ver Interpretarlo Críticamente De Forma Diferente Añadir Datos Por Lo Tanto No Es Quitar O Modificar Algo Que Ya Se Adquirió Definitivamente Lo Anteriormente Indicado Es Fácil De Demostrar Ya Que El Cerebro Cumple Continuamente Este Trabajo Tomemos El Recuerdo De Un Episodio De Nuestra Vida Con Una Cierta Carga Dramática Y Recordemos El Enojo Que Sentimos Por Ejemplo Cuando Una Vez Nos Quedamos Afuera De Nuestra Casa Y Debimos Llamar A Los Bomberos Que Tuvieron Que Romper La Puerta Para Poder Entrar Enojo Y Sensación De Impotencia Por No Poder Entrar En Nuestra Casa Con Todas Las Cosas Que Tenemos Que Hacer Justo En Este Momento Tenía Que Suceder Cuando Después De 20 Años Contamos Este Episodio A Los Amigos Nos Reímos Y Extrañamente Concluimos Diciendo En Ese Momento No Me Reía Pero Ha Pasado Tanto Tiempo Y Ahora La Escena Me Parece Cómica Así Es Como Hemos Modificado Inconscientemente El Mapa Del Evento Pero La Modificación Que Nos Permite Vivir El Episodio En Un Modo Mucho Más Positivo Respecto A La Primera Vez Contiene Información Añadida Que Entonces No Estaba En Nuestro Poder Una Información Importante Consiste En Saber Que La Cuestión Terminó Bien Y Esto Nos Permite Ver El Hecho Con Mayor Serenidad Entonces No Es El Mapa El Que Cambia Sino Una Serie De Experiencias Que Se Han Memorizado En Otra Zona Del Cerebro Las Que Se Utilizan Para Leer El Mapa Por Esto Un Evento No Nos Parece Siempre El Mismo Cuando Lo Recordamos Durante Nuestra Vida Son Son Entonces Las Experiencias Y Luego Las Nuevas Nociones Y Los Nuevos Inputs O Entradas De Datos Los Que Necesitamos Para Leer El Mapa El Cual En Sí Mismo Parecería Casi Privado De Significado En La Práctica El Mapa Son Los Datos Mientras Que Las Experiencias Es El Software Utilizado Para Interpretarlos La PNL No Modifica El Recuerdo O El Mapa Que Es Absolutamente Indeleble Para Siempre Pero Modifica La Comprensión Hasta Alterar El Significado Primario Compararé Continuamente El Cerebro Humano Con Un Ordenador Ya Que El Cerebro Actúa Como Un Ordenador Partiré De Esta Última Observación Ya Que Conocer Cómo Funciona El Cerebro Nos Permitirá Hacerlo Funcionar Correctamente Con Eso Quiero Decir Que Si La PNL Modificando La Lectura Del Mapa Puede Conducir A Una Persona A Curarse De Ataques De Pánico Y De Fobias Inconscientes También Puede Hacer Que Se Recupere El Recuerdo De Un Evento Ufológico Escondido Entre Los Dobleces De Alguna Zona De Memoria Y Evaluar Correctamente El Nivel De Realidad El Cerebro Mecánico ¿Qué es el Cerebro Humano Y Cómo Funciona Por Ahora No Lo Sabe Nadie Existen Muchas Teorías Pero Es Más Exacto Llamarlas Hipótesis Las Cuales Hablan De Que El Cerebro Humano Es Una Especie De Máquina Acto Para Seguir Solamente Operaciones Biológicas Como Cualquier Órgano Del Cuerpo Pero Hay Quien Enriquece Esta Visión Puramente Mecánica Sosteniendo Que La Razón No Consistiría Solamente En La Capacidad Intrínseca De Algunos Procesos Mentales Haciendo Su Trabajo Sino Que También Tomaría Parte La Voluntad De Hacer Bien Su Trabajo Y Esta Última ¿Dónde Reside? Muchos responden Que reside En el mismo Cerebro Humano En una Zona Particular Que Representa La Voluntad Humana Otros Hablan De Algo Que Está Más Allá Del Cerebro Y Lo Llaman Mente Respondiendo Que El Cerebro Es Una Máquina Que Ejecuta Las Órdenes De La Mente Aquella Manda Y Este Obedece Las Escuelas De Esoterismo Hablan De Un Elemento Adicional En La Mente Que Funciona Por Medio De Una Voluntad Superior Que Es Externa Al Cerebro Mientras Los Psicólogos Freudianos Hablan De Que La Mente Está En Una Zona Real Y Propiamente Especializada Dentro Del Cerebro Mismo Por Lo Que Hay Una Gran Confusión Pero Tratemos De Ir Con Orden Las Principales Notas Bibliográficas Sobre El Tema Habilmente Tratadas Por Astro Calici Están Escritas A Continuación Y Brevemente Comentadas Gerard M Edelman Principal Representante Del Llamado Darwinismo Neural Concepto Según El Cerebro Se Desarrollaría Después De La Interacción Del Organismo Con El Ambiente A Través De Un Mecanismo Que Recuerda Mucho A La Selección Darwiniana Daniel Dennett Acérrimo Defensor De La Analogía Funcional Entre Cerebro Y Ordenador Tiende A Disminuir La Importancia Del Contenido Subjetivo Poniendo En Cambio El Acento Sobre Los Procesos Efectivos Que Se Desenvuelven En El Cerebro Mervyn Minsky Considerado Uno De Los Padres De La Inteligencia Artificial Propone Un Modelo De Mente Constituido Por Un Gran Número De Agentes Especializados Cooperando Entre Ellos Antonio Damasio Neuro Neuro Neurocientífico Portugués Que Critica La Racionalidad Atribuida A Nuestras Elecciones Partiendo De La Observación De Casos Clínicos El Propone Un Modelo Según El Cual Las Emociones Y Los Sentimientos Constituyen Una Suerte De Camino Abreviado En Muchos De Los Procesos De La Toma De Decisiones Del Hombre Tomas Negal Filósofo Conocido Sobre Todo Por Su Ensayo Que Se Siente Al Ser Un Murciélago En El Cual Critica Las Reclamaciones Reducionísticas Orientadas A Reconducir Los Estados Mentales A Los Procesos Objetivamente Detectables En El Interior Del Cerebro John Eccles Representante Moderno Del Dualismo Mente Cuerpo Revisado A La Luz De La Mecánica Cuántica Roger Penrose Partiendo De La Observación De Que Algunas Operaciones Cumplidas Por La Mente Humana No Están Relacionadas A La Computación Roger Niega Cualquier Posibilidad De Reproducir La Capacidad Mental A Través De Un Ordenador Electrónico Además Hipotetiza Sobre La Posibilidad De Explicar Los Fenómenos Conscientes En En Interior De Una Teoría Que Unifica La Relatividad Con La Mecánica Cuántica John Cerle Critica Decididamente El Modelo Computacional De La Mente Humana Poniendo De Manifiesto La Diferencia Sustancial Existente Entre La Ejecución Mecánica De Las Operaciones En La Base De Un Programa Ordenador Y La Comprensión Auténtica De Lo Que Se Está Haciendo Mente Humana Richard Rorty Filósofo Proveniente Del Área Analítica Crítica La Noción De Irreductibilidad De La Conciencia Sosteniendo Que El Mismo Concepto De Mente Está Destinado Desaparecer Con El Progreso Del Conocimiento De Los Procesos Cerebrales Concretos Hilary Pugnam Después De Una Inicial Adicción Al Funcionalismo Ha Ido Tomando Distancia Progresivamente Llegando A Reconocer Una Dimensión Autónoma A Los Estados Mentales Paul Churchland Uno de los principales partidarios del llamado materialismo eliminativo, según el cual los contenidos y los estados mentales son completamente reducibles a la esfera de los fenómenos físicos. Churchland Rechaza el modelo computacional de la mente, caracterizado por un funcionamiento serial, proponiendo en cambio un paradigma basado sobre el conexionismo, ver redes neurales, que representa más adecuadamente el modo de operar del cerebro, o sea, ejecución de más tareas en paralelo. Jerry Fodder Jerry Fodder Jerry Fodder Jerry Fodder Jerry Fodder se opone a la analogía entre mente y ordenador, proponiendo un modelo modular de la mente, según el cual, ésta estaría formada por módulos que responden de un modo sustancialmente autónomo, sin estar influenciados por el estado general del sistema. Jerry Fodder Así aparece en esta interesante bibliografía la idea de que para algunos autores entre ordenador y cerebro no habría tanta diferencia. Jerry Fodder 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 Jerry Fodder